En 2023, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías destacó por su compromiso con el desarrollo tecnológico mediante la investigación, la innovación y la formación de recursos de alto nivel. Contamos con 356 miembros que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. En 2023, tuvimos cinco ascensos al nivel 3. Reconocemos especialmente a la doctora Nancy Guadalupe Arana Daniel, la primera investigadora de Cusey nivel 3. Además, al doctor Víctor Alcaraz González, al doctor Hugo Oscar Méndez Acosta, al doctor Carlos Federico Jasso Gastinel y al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. También contamos con una producción académica de 628 artículos científicos publicados en revistas indexadas y 141 libros y capítulos de libros. Actualmente tenemos una oferta académica de 31 posgrados, 19 maestrías y 12 doctorados. En 2023, experimentamos un aumento histórico del 58% de estudiantes de posgrado, con un aumento del 80% de estudiantes en maestría y el 26% en doctorado. Organizamos con éxito nuestra primer feria de posgrados, donde profesionales, académicos y estudiantes de pregrado se encontraron en un ambiente interactivo. Con más de 1,500 asistentes, se destacó el gran interés en nuestras propuestas académicas. Nuestros programas de posgrado han sido evaluados por el Sistema Nacional de Posgrados, lo que garantizó que todos nuestros estudiantes fueran elegibles para solicitar becas. En 2023A, teníamos 425 estudiantes de posgrado y actualmente son 540. Destacamos el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes 2023 de la Academia Mexicana de Ciencia, otorgado a la doctora Alma Yolanda Lanís García. También reconocemos los logros de nuestra comunidad de posgrados que nos representa a nivel mundial, como Sara Genoveva Hernández Rizo, Jesús Alonso Amezcua López y el doctor Cristian Enrique García García. Nos enorgullece destacar los proyectos ganadores de CUSEI, los cuales han sido reconocidos a través de convocatorias tanto a nivel nacional como estatal. Estos logros son el resultado del largo trabajo y la dedicación de nuestros investigadores, quienes han demostrado excelencia e innovación en sus propuestas. En investigación temprana con estudiantes de pregrado, en el CUSEI se ha logrado una sólida cobertura que demuestra el compromiso con el fomento de la investigación desde las etapas iniciales de la formación académica. 285 estudiantes de CUSEI fueron beneficiados por el programa Delfín 2023 y se recibieron 105 en nuestro centro universitario. En transferencia tecnológica, tramitamos ocho solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, obteniendo títulos para cuatro patentes y un diseño industrial. Reflejamos nuestro compromiso con la innovación y la aplicación práctica de la investigación. En 2023 celebramos la inauguración del Laboratorio Bosch CUSEI de Software Embebido, el cual formará parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de CUSEI. Este evento representa un paso clave en la colaboración entre la industria y la academia. En el transcurso de este año, el CUSEI ha mantenido su compromiso inquebrantable con la excelencia en investigación, educación y transferencia tecnológica, reafirmando su posición como un referente destacado en el ámbito académico y tecnológico.